¡Hola chicos! Hoy os traigo al canal el revisado de agua fresca Xtreme de Adolfo Domínguez. Estaba buscando traeros una especie como de top de fragancias veraniegas debajo de low coats y recurrí a Adolfo Domínguez porque Adolfo Domínguez siempre es algo seguro dentro de lo que podemos comprar aquí en España por su buen precio y buenas prestaciones. En este caso no iba a comprar agua fresca, la tradicional, así que elegí agua fresca Xtreme. Bueno, ¿y dónde he comprado agua fresca Xtreme? Agua fresca Xtreme la he comprado, como no, en Primor. La tenéis alrededor de 17,95 los 60 mililitros. Tengo que decir que es una fragancia que tiene buen rendimiento en cuanto a duración, pero necesitas aplicarte en mucha cantidad. Por tanto, 60 mililitros se os puede quedar la botella bastante... os puede durar bastante poco tiempo. He gastado 30 mililitros en una semana usándola como única fragancia, así que, sinceramente, si os gusta, os recomiendo comprar la botella de 120 mililitros. No soy muy partidario de los botellones enormes de 250 mililitros que también la tienen, porque la verdad es que son realmente incómodos para utilizarlos. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no es la típica fragancia de Adolfo Domínguez. Es una apuesta al día veraniega enfocada al gran público y, sinceramente, a todas las edades. No es lo que esperáis de Adolfo Domínguez esta fragancia. Bueno, voy a daros las notas de la fragancia. Adolfo Domínguez, Agua Extreme, Agua Fresca Extreme, es una fragancia de la familia Fouyer. Más bien, Aromática Fouyer. Se lanzó en el año 2015. La nariz detrás es Ramón Monegal. Las notas de salida son un acorde marino, manzana, hierba fresca y romero. El corazón es jazmín, violeta, pimienta negra y nuez moscada. Y el fondo es cedro, pachulí, musgo, abeto y ámbar. Bueno, las notas, pues no hay que guiarse solamente por lo que dice fragántica, porque ahí están de forma muy generalizada dadas. Si investigáis un poquito, pues salen todas estas notas que no están de manera tan pública. Bueno, vamos a ver quién es Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez es el creador de la famosa frase La ruga es bella. Nació en 1950 en Ourense. Sus padres tenían un taller de sastrería, creciendo ya en ese ambiente. Tras estudiar filosofía y letras, se trasladó a París en 1968. Después a Londres, donde se hizo ecologista. Ya en 1970 regresa a España, influenciado por los diseñadores japoneses. En 1976 abre su primera tienda en Ourense, presentando su primera línea. Masculina basada en la sobriedad y en la libertad. Se casó y tuvo tres hijas. En 1980 empezó la expansión de la marca. En 1984 nace la línea femenina. Y la célebre frase La ruga es bella. En 1985 llega su gran momento. Como diseñador de la ropa de Miami Bytes. Con trajes de lino y camisetas. Eso le dio renombre internacional. Ya en los años 90 se pasó a la perfumería, creando agua fresca. Introduciéndose también en lo que son los complementos. En 1992 comienza su expansión en Sudamérica. Con más de 500 tiendas en la actualidad. En 1997 fue la primera marca en cotizar en bolsa. Y fue galardonado con la aguja de oro del Ministerio de Cultura. Su otro lema somos los hijos de la tierra, no sus dueños. En el año 2014 su hija, Tiziana Domínguez, toma el puesto de directora creativa. Y en el 2017 su otra hija, Adriana Domínguez, pasa a ser la directora general. Bueno, pues Adolfo Domínguez es un diseñador que tiene 41 perfumes. La primera que se creó fue en 1990. Y el último en el año 2019. Se hicieron en colaboración con grandes de la perfumería, como Joan Bruises y Antonio Puz. Algunos de los más conocidos son Betiber, Viaje a Ceilán, Agua Fresca y todos sus flankers, que incluyen Agua Fresca Citus Cedro, Agua Fresca Extrén, Agua Fresca Betiber. Y también es muy conocida Bambú de Adolfo Domínguez. ¿Y qué es Bambú de Adolfo Domínguez? Pues, sinceramente, es cuero y betiber de una manera muy marcada. Es una fragancia que tenéis revisado en el canal. Os recomiendo ver el vídeo. Bueno, pues vamos con la presentación física de la fragancia. Pues el frasco es el típico de agua fresca, de todas las aguas frescas de Adolfo Domínguez. Este frasquito que tiene un aspecto como de botica, como de fragancia artesanal. Pero no nos dejemos engañar. Esta es la típica presentación de Antonio Puz. Porque es la persona que hay detrás de la fabricación de esta fragancia. Ahí veis el logotipo habitual grabado en las botellas de Antonio Puz. Ahí veis Puz. La presentación es correcta. Hablamos de una fragancia de 17 euros. Pero se ve que estos low-coats con el toque elegante que da un diseñador que está detrás de todo esto. Esta zona de aquí, aunque simula el metal, es plástico. Muy bonita esta zona. El tapón de otras aguas frescas suele ser de madera. En este caso no se han complicado la vida porque esto es mucho más moderno, mucho más vanguardista, mucho más actual. Entonces el tapón es de plástico. Bueno, pues aquí tenéis el atomizador, el típico. No os dejéis engañar tampoco de Antonio Puz, de todas las fragancias de plástico. El frasco, la longitud es bastante buena y sale mucha cantidad. Vamos a hacer un par de atomizaciones para que lo veáis. Pues ahí lo tenéis. Es preciso, larga longitud y suelta mucha cantidad. Soltar tanta cantidad, pues os vuelvo a hacer que el frasco se os gaste en aproximadamente 15 días. Si lo usáis como única fragancia. Pues nada, esta es la caja. También nada del otro mundo, la habitual, de todas las de Adolfo Domínguez. Adecuada al precio de la fragancia. Un diseño de diseñador bastante correcto, pero deja de ser un producto de low-coach. Pues este es el troquelado interior. Así queda colocado lo que es el frasquito. Bastante pequeño, por cierto. Ya he dicho que es bajo coste, entonces baila un poquito. Ya es situado bajo este troquelado que sujeta la fragancia. Tenedlo en cuenta. Bueno, a partir de ahora vamos a ser preciso en lo que decimos. Bueno, se trata... La salida es espectacular. Se trata de un golpe fresco. Mezcla entre las notas marinas y la parte herbal. Ya sabéis, el romero y la hierba fresca. En esta parte es una fragancia de un carácter bastante floral. De ahí lo que digo que no es lo que esperáis. La parte media pasa a dejar un olor a limpio. Un limpio no jabonoso, del tipo suavizante. Ahí en esa parte se aproxima a fragancias náuticas muy conocidas, pero sin la parte salada que caracteriza a esas fragancias de carácter náutico, como náutica boyage. La parte final es lineal. Puedes sentirla en la zona de las muñecas probablemente hasta 10 horas después. Con un pulcro aroma a manzana y unas maderas tipo cedro y ámbar muy en tercera línea. Unas maderas muy retraídas. Bueno, pues la duración de la fragancia son unas 6 horas, de una manera evidente. Y acercando la nariz a la zona de las muñecas puede durar unas 12 horas. La fragancia se crece con el calor. Reaparece ese olor a limpio suavizante. Las situaciones son todas en verano, menos para citas románticas, porque la verdad se queda con muy poquito carácter. Es ideal para salir por la mañana o tras la ducha. Solo tendrías que refrescarla tras unas 10 o 12 horas más o menos. Funciona muy bien en ropa. Ese toque suavizante mata cualquier olor. Bueno, esto sería más o menos el revisado de la fragancia. Luego al final del vídeo, si os quedáis, os voy a enseñar la fragancia de la próxima semana y os dejo las conclusiones finales. Ahora os voy a hacer un pequeño ranking de fragancias económicas ideales para el verano. Bueno, en último lugar, pues colocaríamos este Sengiller Private Grey. ¿Qué tiene de parecido? Pues este olor a suavizante, este limpio suavizante. Y la presencia de la nota de la manzana. Esta es Sengiller Private Grey y la podéis encontrar todavía en muchos sitios, alrededor de 10 euros. Las sensaciones y las prestaciones van a ser similares, aunque la calidad de esto es bastante inferior. Si Adolfo Domínguez tiene una salida un poco alcohólica, esta lo tiene más. Y además es sintética, mientras que en Adolfo Domínguez prevalecen, a mi entender, aromas bastante naturales. Siempre que se trata de verano tendríamos que sacar una fragancia náutica. Esta puede ser la mejor fragancia náutica, la que todos conocemos, náutica bojats. ¿Qué tienen de similar? Pues la nota de la manzana. Y este toque náutico, este toque marino, que está en la mitad de la fragancia de Agua Fresca Xtreme. La diferencia es que esta fragancia tiene un toque salado bastante marcado. No os dejéis engañar del hype. Esta fragancia tiene muchas menos prestaciones. Y dura bastante menos que Adolfo Domínguez Agua Fresca Xtreme. Esta la podéis encontrar en España por alrededor de unos 18 euros, pero no es fácil. Tendréis que recurrir a la compra online. Y la compra online, hasta hace unos meses, esta se compraba bastante bien en el Reino Unido. Pero la salida del Reino Unido, de la Unión Europea y los nuevos impuestos a que van a empezar a partir de ya, a cualquier objeto que viene de fuera de la Unión Europea en España. Aunque cueste menos de 22 euros o dólares, os van a cobrar seguramente aduanas. La mayoría de estos vendedores británicos de eBay han desaparecido de la plataforma. Bueno, esta hay que nombrarla. Es la clásica Agua Fresca Betiber. Tenéis revisado en el canal los más agarridos, que no os importan las modas y que os gusta este tipo de... Siempre el aroma Betiber podéis tirar de Agua Fresca de Betiber en cualquier momento. A mí, sinceramente, Agua Fresca Betiber me gusta. Pero me gusta más ascrita al verano. Fuera del verano, pues me provoca un poco de cans... Más ascrita al invierno. Ya en el verano esta fragancia me provoca mi cansancio olfativo, la verdad. Y ya no me apetece usarlo, por ejemplo, lo que sería el trasladucha o la segunda parte del día. Así que esta también los más agarridos y mayores podíais usar perfectamente. Seguir usando todo el año Agua Fresca Betiber. A mí me fatiga un poquito. Mismo valor, unos 18 euros. Y prestaciones más que decentes. Bueno, pues ahora vamos por las fragancias económicas que ya tocan un poquito el mundo de los diseñadores. Más clásicas y más veraniegas. Como no, Eternity de Calvin Klein. Este sería un limpio jabonoso. Pero también bastante floral, como es esta fragancia. Bastante unisex. Este funciona muy bien en cualquier época del año. Es un todoterreno. En verano mejor todavía. El problema de comprar estos botellones tan enormes es que no te los gastas nunca y resultan bastante incómodos de tener en las manos. Así que yo os recomiendo en esta Eternity comprar una botella más pequeña. La duración en esta fragancia más que respetable. Y tiene el mismo problema, que ya no se adaptan a situaciones románticas fuera de lo que es lo diurno y tras la ducha. Así que son similares. Aunque esto es un limpio jabonoso. Que roza al unisex. La verdad que está muy bien esta Eternity. No me la voy a acabar en la vida. Este formato unos 27 euros. Pero yo me compraría un formato mucho más pequeño. Bueno, y la principal rival de esta Agua Fresca Extreme, pues tiene que ser, sin lugar a dudas, Cool Water de Davidoz. ¿Por qué es su rival? Porque van orientadas al mismo público. El público generalista. Yo me decanto más por la de Adolfo Domínguez. Porque me gustan más los productos típicos de nuestro país. De nuestra España de siempre. De toda la vida. Aunque este Cool Water es de hace muchos años y el Agua Fresca Extreme es muy posterior. Me gusta más, sinceramente, la de Adolfo Domínguez. Esta fragancia tiene menor prestaciones que la de Adolfo Domínguez. Pero bueno, esto es un clásico intemporal y va a funcionar muy bien en verano. La duración de esta fragancia puede ser unas 4 o 5 horas. Adolfo Domínguez sube un par de horas más. Y el valor de esta fragancia es alrededor de 25 euros. Vosotros podéis juzgar más o menos. Yo tengo muchísimas en colección y no tengo tiempo tampoco ni me aporta demasiado este Cool Water. Pero bueno, funciona bien en verano. También os la recomiendo. Bueno, damos las conclusiones finales de esta Agua Fresca Extreme y luego os presento la fragancia que voy a usar la próxima semana. Esta podría ser tu colonia para el verano de Adolfo Domínguez. Porque es barata, da buen rendimiento y está pensada para gustar a todo el mundo. Inconvenientes, hay que comprarse un frasco muy grande y la falta de carácter para una vertiente conquistadora, una vertiente romántica que tiene esta fragancia. Pues esta es la fragancia que voy a usar la próxima semana. Privata, Betiber y Pachuli. Un saludo a Javier Orgat, que es el descubridor de esta fragancia. Fragancia difícil de encontrar. Solamente la he encontrado en los centros comerciales del corte inglés. Y en Hipercor, yo la encontré en un Hipercor. Su valor del frasco de 100 mililitros son 13 euros. Me pareció exagerado gastarme tanto porque yo con estos 30 mililitros no hay más que de sobra servido para traeros el revisado. Ya le daré contenido al vídeo como sea, enseñando otras fragancias de Betiber que sean interesantes. Va a ser mi aproximación al Betiber este verano. Privata, Pachuli y Betiber. Esta versión de 30 mililitros me ha costado solamente 3,95 y tengo de sobra para hacer la prueba. Y me van a sobrar mililitros. Pues nada chicos, llegó el momento de os suscribáis al canal, deisle la campanita, deisle like, comentáis lo que queráis. Aunque sea algo muy humilde, este frasquito merece un revisado. Voy a hacerle un revisado, ya le daré carácter al vídeo y contenido, que es lo que a mí me interesa. Hablaremos de la marca privata y de otras fragancias de Betiber. Ahora llegó el momento de despedir el vídeo. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente.